www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy ¿Está todo el rey maestro Aldo? Muy bien, se viene la media santa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El grupo de todas las negociaciones que nos han quedado aquí en los palos! ¡Y adelante! ¡Adi! ¡Somos Salto Kids! ¡Como un grupo de carácter! ¡Muy! ¡Gracias a todos la familia! ¡Gracias a la inscripción! ¡Que nos permitimos a la Comunicación de España! ¡Gracias! ¡Soy dos días! ¡Gracias a todos! ¡Somos Salto! ¡Adi! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Valencia Mamení, Marisana, en septiembre de la noche, Chubonosa, Belén Velázquez, y Mariela Mací de los Ambrosos, renovados. Lista presentación de la experiencia. El que sigue 163 puntos en esta noche, es segunda donosa de la educación coach general, San Martín de los Buenos. Para Valeria, que nos acompañó, que nos representó. Gracias, gracias Valeria. El reconocimiento y el agradecimiento para la DOSA. Segunda DOSA 2022, la candidata que lleva por nombre, Nathana Tagliere Pissauva. En el segundo de la segunda civil, los aplausos para Nathana Tagliere Pissauva. La martes de la noche, y la educación coach general, En la ciudad de San Martín de los Baños, invitamos a Nayara Tánica, al lado de Guadalajara. Momento de conocer tu nuevo nombre. Segunda, primera, anoza, año 2022. Señoras y señores, Anupación Caucha General San Martín de los Baños, es la señorita que lleva por nombre, pero antes, mi querida Belén, el aplauso renovado para Belén Velázquez. La goza saliente de esta institución, pagó un total de 166 puntos. Primera goza de la Administración Caucha General San Martín de los Baños, es la candidata que lleva el número uno. ¡Oh! ¡Belena, Martín, Pariagua! Los amantes renovados para Belén Velázquez. Clemente, Primera, Donosa. La Administración Caucha General San Martín de los Baños, año 2022-2023. ¡Belena, Martín! ¡Belena, Martín! ¡Ay, ay, ay! No quiere salir el resultado. No sé qué pasa. Está pegando, es mucha tensión, me parece. Porque vamos a renovar los aplausos para las candidatas. Para quienes han acompañado la institución y para los nuevos nombres. que se suman en tierra brillante de flores, que ha brillado esta noche. Señoras y señores, Arupación Caucha General San Martín de los Baños, la grande paisana 2022-2023 es la candidata que ha obtenido 171 puntos. ¡Belena, Martín! Espero que se escuchen los aplausos para despedir a Florencia Mamá. Gracias, gracias Florencia por representar a esta institución amá. www.iccucur.com Y son la referencia En el mes de septiembre Seba don su nombre La parte paisana En la animación Gaucha General San Martín de los Panos La señorita que lleva Por nombre Milano Jacqueline Juanita Sosa Candidata Que es el número 8 ¡No! 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 Para la flamante paisana De la animación Gaucha General San Martín de los Panos Milano Jacqueline Juanita Sosa Invitamos a Milano A un francés Amado de Florencia Porque llega el momento Que hace el traspaso De los atributos Pero antes vamos a despedir Con los aplausos Que me despuchen Bien, bien fuerte Todas las candidatas Invitamos a las candidatas A descender del escenario Invitamos a las candidatas A descender del escenario Por favor Invitamos a los acompañantes Por favor a colaborar En el descenso De las candidatas En las ventanillas Por favor Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!